Nosotros os queremos, os queremos hermanos, os queremos hermanos camarales, no os preocupéis, vamos a ganar todos juntos, por un ataque de todo, no os preocupéis, papá y amor, 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 papá y amor. Papá y amor, 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 papá y No, hay unos que están llegando. No es más alto. No podemos decirnos a los políticos ni sello. No somos buenas. No somos buenas. No somos buenas. Menos lo ven nadie más o menos. No estem subvencionados vosotros. No. No. Treballemos. Treballemos. Y si nos nos convidamos a trabajar. Os convidamos. Eh? ¡Galora! 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 ¡Estabilidad! ¡Estabilidad emocional!